Estamos hoy día en nuestro ciclo con un autor que a mí me interesa mucho, sobre todo en sus crónicas, entre los grandes cronistas que hay en este minuto en Chile, ha publicado una brutalidad de libros, destacan el Teniente Bello y otras pérdidas, el Empampado Riquelme, que lo acaban de reeditar, una edición muy linda, no se lo pierdan, el Empampado Riquelme, Nuevas cosas del fútbol, que es un tema que apasiona a Matt, Chilenos de Raza, Tres Viajes, Algunos Adioses, Calendario, Las Siete Vidas del Gato Gamboa y uno que se llama Nada Menos que Soy de la U. Así nada más. Ahora, es fundador de la que probablemente sea la más bella o casi de la librería de Santiago, la librería Lolita, que ya nos contará dónde está, cómo encontrarla y cómo está funcionando la librería Lolita en pandemia. Buenas tardes, Francisco. Uleva de la Parra. Mira, tenemos gente de Bogotá escuchando esto, imagínate. No le puedo creer. Nos saludan desde Bogotá. Que se libraron de la Copa América, por suerte. Por suerte. Ahora hay que convencer a Bolsonaro a hacer un movimiento para que no se haga la Copa América en Brasil. Y saludos de México también, mira. Qué bueno. Cuéntanos, Francisco, tú tenés una relación con talleres principalmente de lectura. Sí, señor. ¿Cuántos talleres haces de lectura? Hago cuatro talleres de lectura. ¿Y cómo son esos talleres? ¿Cómo los armaste? ¿Cómo funcionan? Cuando renuncié al diario El Mercurio, donde trabajé durante casi diez años como editor de la revista El Domingo, y en paralelo escribía semanalmente una columna para la revista Alzado, una sección que se llamaba Tiro Libre, un amigo, Juan Francisco Somalo, fotógrafo del diario, se fue a despedir a mi oficina, a mi cuchitrila, ahí en la zona de revistas del diario, y me dijo, ¿qué voy a hacer ahora que te vayas, ahora que renunciaste? Le dije que no tenía idea, que ya tenía tiempo para pensar un poco en qué es lo que podía hacer, que estaba imaginando la posibilidad de hacer algunas clases de escritura en la universidad, que me habían estado preguntando, y en ese momento me dijo, ¿y por qué no haces talleres literarios? Y yo lo quedé mirando así como con cierta extrañeza, y le dije, pero Somalo, ¿de verdad crees que yo podría hacer talleres literarios, en serio? Sí, pero ¿por qué no? El mundo del libro, el significado del libro, el valor del libro, te encanta desde todo punto de vista, te gusta leerlo, te gusta editarlo, te gusta escribirlo, te gusta pensar en ello, te gusta atesorarlo, te gusta ir a las librerías, te gusta ir a las bibliotecas, te has pasado en eso los últimos, no sé, 30 años, es decir, si hubiera que identificar una pasión en tu vida, aparte de la U, y aparte de tus afectos y de tus amores, los libros. Y entonces me quedo dando vuelta a lo que dijo Somalo, yo como que al principio no confiaba en ese momento la posibilidad de pensar en algo como eso, y le agradezco tanto que me haya inoculado ese bicho, digamos, esa como, porque a poco andar empecé a ver, bueno, dónde lo hago, qué puedo hacer, cómo lo convoco, y ahí conté con la generosidad de mucha gente cercana, incluso en el mismo diario me ofrecieron publicar en la revista El Sábado, donde yo escribí esta columna, unas pequeñas como caluguitas, anunciando un taller como de, el primer taller que hice, que fue, y después otra gente en el Café Literario Providencia, me ofreció incluso en forma gratuita poder disponer de una sala para albergar y recibir a esos potenciales talleristas. Y ahí publicaron una nota y recibí como 80 solicitudes para ingresar a un taller, y yo no podía creerlo, yo estaba como pensando en armar un grupo de 10 personas, y ahí ver un poco qué hacíamos, y bueno, obligado por la realidad, en este caso, una realidad bonita, gente que te facilite más a la sala, una revista que te ayuda como a promover ese espacio. Ahí nacieron, en el año 2007, hace 14 años, unos primeros talleres que eran de lectura, de escritura, y donde yo exploraba un poco la posibilidad desde la autobiografía, de que cada uno fuera pensando también en ejercicios que lo acercaran a su propia voz. Y así nacieron, así nacieron. Entonces, ¿cómo han cambiado? Sí, muchísimo. Han ido modificándose en el tiempo, y hoy día hago cuatro talleres de lectura, desde hace unos, yo no sé, puede que me equivoque, aquí veo en la pantalla a un par de talleristas míos que seguramente van a desmentir lo que digo, si es que no lo he junto, pero yo creo que hace unos 10 años, por lo menos, o 11, solo hago talleres de lectura, y desde hace unos tres años, los cuatro grupos que tengo nos reunimos quincenalmente, es decir, tenemos dos sesiones al mes, de marzo a diciembre, y yo, por ejemplo, en noviembre o diciembre del año pasado, les entrego el plan lector que les propongo para el año que viene. Y como que mi gran soberanía de la parra es elegir los libros que leemos, y después ya cada uno se apaña ahí, ¿no es cierto?, y se conecta o no se conecta, pero en eso estamos, cuatro talleres de lectura, un libro cada 15 días, de marzo a diciembre, y por lo tanto leemos apenas 20 libros al año, por temporada. ¿Y qué libros están leyendo en este minuto, digamos? ¿Con qué libros partiste el taller? ¿Qué es lo que están con inquietudes? Sí, por ejemplo, dejé separado algunos de los últimos que hemos estado leyendo, los voy a ir mostrando como me dijeron que tenía que hacer. Por ejemplo, acabamos de leer esta novela, no sé si le alcanzan a ver, de un escritor joven vietnamita que se llama Ocean Vuong, vietnamita porque nació en Vietnam, pero se radicó desde muy niño en Estados Unidos, junto a su madre y a su abuela. Es un poeta joven, tiene poco más de 30 años, y es un libro alucinante. Es como un poema, se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Tiene una traducción, es el mismo nombre de un poema suyo que publicó antes, que se llama En la Tierra somos brevemente felices, o maravilloso, no sé, pero ese es el último que leímos. Antes de ese, habíamos leído una novela de Colson Whitehead, otro escritor norteamericano, que se llama Los chicos de la níquel, que también un poco a propósito de la discriminación, de la supremacía blanca en Estados Unidos, una novela espectacular. Alguna vez leímos antes de él, de Whitehead, el ferrocarril subterráneo. Sí, que le hicieron serie. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, este año vamos a leer a Daniela Catrileo, Piñén. Es un lindo libro de cuentas. Muy lindo. Estamos ahora leyendo El Gambito de Dama. Ah, mira. Es una novela muy entretenida, además, y muy atractiva. Y es una novela que la gente conoce por la serie en Netflix. Claro. Pero en realidad es una novela que tiene 40 años, ojo. Ahora, en las próximas semanas, no sé cuándo viene, viene El consentimiento de Vanessa Springora, no sé si la conoce, una francesa. Es un libro autobiográfico, casi podría decirse de memorias, rudo, bastante duro, respecto de una experiencia, ¿no es cierto?, de abuso de su pareja, que era un escritor mucho mayor que ella. Es muy interesante también, un tema muy contemporáneo. Nada, pues así te empiezo a mostrar cosas como suelta, ¿no es cierto?, que estamos leyendo este año. Y que yo ya lo lindo, lo que me gustaría detenerme, es como lo que me llega a entretener, que es trabajar como el plan lector. Así como, me imagino que los profesores de los departamentos de lenguaje, de los colegios, o los profesores universitarios, digamos, que van armando su plan de lectura. Yo este año, una de mis ocupaciones importantes es trabajar en el plan lector del próximo año, del 2022. Y a eso me dedico una parte no menor de mi tiempo. Y la verdad es que me entretiene muchísimo. Es decir, estaba aquí anotando en mi cuaderno amarillo del taller, por ejemplo, te podría decir, así como ya confirmado, confirmado, que el próximo año vamos a leer de Selva Almada, una escritora argentina que me gusta mucho, una novela que se llama No es un río. Es tremenda esa novela, es tremenda. Tremenda. Y de Federico Falcó, otro escritor argentino, vamos a leer una que se llama Los Llanos, que publicó... Es de una melancolía fantástica esa novela. Y lo otro, que es una noticia para todo aquel que ama la lectura, los libros y todo, es que este libro caro, pero hermoso, que se llama El infinito en un junco de Irene Vallejo, que de verdad yo creo que es un ensayo sobre el valor del libro, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Tan bien escrito, tan bien documentado, la buena noticia es que este libro, que hoy día vale como 37 lucas, y que es de ciruela, y que es una preciosura, va a salir en el formato de bolsillo, creo que por ahí por julio, julio, yo creo que en uno o dos meses más va a estar ya disponible, va a costar, ponte tú, 15 lucas, y por lo tanto, como yo siento que todo aquel que ama los libros, la lectura, tiene que pasar por El infinito en un junco, ya lo incluí también como lectura para el próximo año, porque yo creo que es un libro definitivo, es como esos libros que tú sentís que te van a acompañar siempre, que siempre los puedes volver a consultar, que siempre te van a inspirar además, o te van a llevar a partir de la investigación que hace Irene Vallejo, y de lo que ella va poniendo ahí sobre la mesa, a tu propia lectura, a tu propia historia, y a conectarte con algo que es tan dinámico, porque lo que nos movía cuando teníamos 20, ya no nos moviliza cuando tenemos 30 o 40, pero sin embargo hay una borra ahí, ¿no es cierto?, que permanece, y que yo creo que es lo que hace tan bello, y tan insustituible, y tan alimenticio, el acto de leer. Si te me preguntáis cuál es tu actividad principal en la vida hoy, así como de oficio, te diría que es leer, y leer para escribir también. Es decir, como que no entiendo la escritura, si no hay un tiempo muy significativo de lectura, de silencio y de concentración. Y compartirlo a través de talleres de lectura, me parece un regalo, un privilegio, y por eso a Somalo le prendo una vela todos los días de mi vida. Porque te regaló este camino, ¿no?, de los talleres. Como que me abrió a que eso era algo posible, imaginable, y en ese momento en mi vida yo como que no lo veía. Y hoy día sí. ¿Y qué otros libros han leído este año, digamos? Ah, ¿tú querís que te pase el listado completo? Claro, claro que sí. Déjame, déjame, pero es que tú querís puros títulos, ya. Hay un libro de Tara Westhover que se llama Una Educación. Lo publicó Lumen. No lo tengo aquí encima, pero no es tan difícil de rastrear. Una Educación. Una Educación. Yo creo que es un libro de verdad alucinante sobre una chica que tiene también jovencísima, 35 años, de una familia mormona, mormona fundamentalista, fanática, que le dice a sus hijos, a esos padres, un padre loco, así pero loco, desatado, que no los va a mandar a la escuela, sobre todo a las mujeres. Ahí está, ahí están mostrando la tapa de una educación. Sí, no la van a mandar a la escuela y esta mujer es una sobreviviente. No estoy haciendo ningún spoiler porque el hecho de que haya escrito y publicado el libro ya nos garantiza de que sobrevivió a esa familia de locos. Sobre todo al padre, sobrevivió literalmente a la barra, es decir, estuvo expuesta a una cantidad de peligro físico, a una cantidad de accidentes. Y lo más loco es que la violencia que impone el papá en términos físicos es también la violencia psicológica de la madre, que en el fondo ampara esto, lo ampara sin mayor contrapeso. Entonces, es muy lindo lo que pasa con Westover y habla además de un Estados Unidos profundo, oscuro, difícil de desentrañar, probablemente muy conectado con lo que sabemos que es hoy Estados Unidos a partir de las votaciones, es decir, ese mundo que políticamente se expresa de un modo tan rudimentario y tan bruto, pero que es real, que existe, que juega un rol. Y ella literariamente hace algo muy lindo. Y hay otra autora que es una coreana, ¿no es cierto?, que publica un libro que se llama Kim Ji Jang, nacida en 1982, que es también un libro que explora, no sé, todas las dificultades de una mujer joven. Ahí lo están mostrando también. Lo tiene todo. Cho Nam Ho, que es esta autora también joven, y que te habla de las dificultades de ser madre, de ser mujer en el mundo contemporáneo. Entonces algo que ocurre en Corea del Sur, ¿no es cierto?, es lo mismo que ocurre en cualquier ciudad de Santiago, o decir, de Chile, o en cualquier latitud de Europa, de África, de, en fin. Y es maravilloso, también un libro muy, muy lindo. Leímos una novela de Sacheri que se llama La noche de la usina, que se hizo película, es una película que se llama La odisea de los giles, que también es muy bonita, también una novela muy entrañable sobre cómo a partir de la experiencia del corralito en los bancos en Argentina, ¿no es cierto?, un grupo de víctimas, ¿no es cierto?, de damnificados, digamos, por el abuso de una medida como esa, deciden, en el fondo, ejecutar un acto reparatorio, es muy lindo porque además se conecta con lo que es la sociedad argentina, una novela de un escritor como Sacheri que es muy llano, además es un autor muy, yo te diría, muy sencillo, en el mejor sentido de la palabra sencillo, es decir, que hay complejidad y profundidad, pero él lo aligera, su lenguaje es muy llevadero, no sé, un autor que a mí me encanta, vamos a leer de Paula Fox, que lo publicó la editorial Laurel en Chile, una novela increíble, personajes desesperados, tremenda, muy buena, sí, buenísima, vamos a leer, bueno, ah, de otro chileno, que también lo publicó Laurel, Roberto Castillo, que él vive en Estados Unidos, gran escritor, que escribió un poco, a partir de Arturo Godoy, ¿no es cierto?, una novela que se llama Muriendo por la dulce patria mía, ahora publicó un libro que se llama Muertes Imaginarias, que son como ficciones a partir de, no sé esto, de obituarios, digamos, en fin, y es también un libro muy lindo, muy lindo. Un paralelo de vidas imaginarias, de no ser su obvio. Exactamente, exactamente, un poco juega y parafrasea con eso. De los libros que me acuerdo así, distintos también, que estoy pensando que vamos a leer el próximo año, hay un libro que escribió Claudia Donoso, que armó Claudia Donoso, que es un libro de conversaciones con Estela Díaz Barín, la colorina, se llama La Palabra Escondida, lo publicó la editorial de la UDP, y me parece un libro hermoso también, muy lindo, muy lindo el gesto, además de la Claudia, de recuperar esas conversaciones grabadas con la Estela, y de convertirlas en un volumen, que no solo te permite profundizar en Estela Díaz Barín, o en la relación de amistad de estas dos mujeres, sino también como en un Chile, en un Chile de los años 50, 60, 70, 80, 90, y hasta el 2000, y de una mujer realmente apasionante de conocer, como la colorina, muy lindo el libro. Aquí me preguntan si hay una metodología en tu taller, digamos. La metodología, yo creo, más significativa es no tener una metodología clara, y no repetir nunca nada, es decir, y no seguir ninguna pauta. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo creo que, a ver, voy a recapitular. Quizás la primera parte de la metodología pudiera ser la selección de los libros, es decir, invertir una energía significativa en dar, en no confiar demasiado como en la pura intuición, sino que a partir de esa primera intuición, ir haciendo el ejercicio de leer, 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 y separar, y pensar en cuáles son los libros que más, creo yo, pueden ayudarnos a tener una conversación. Y en ese ejercicio, creo que me importa mucho la diversidad, la diversidad de voces, la diversidad de miradas, pero hay un pie que yo creo que es un poco forzado, ¿no? Y que es que el libro me gusta, es decir, que me importe, que me interese, que me mueva. Si me mueve, me va a mover por distintas razones, voy a tratar de que, en el fondo, toquemos teclas distintas, y que dentro de esas teclas distintas que toquemos, el libro nos sirva, nos ayude, nos facilite, un encuentro lector bello, potente, en donde, porque al final, lo que pasa en una rueda de lectura, yo creo que nos pasa a todos los que vivimos un poco cerca de esta atmósfera, ¿no? es que tú cuando lees, y además dices lo que lees, y haces silencio para escuchar lo que el otro leyó, te estás revelando entero, es decir, te estás jugando, te estás entregando, y ese gesto, en realidad, se tiene que hacer en un espacio de confianza, se tiene que hacer en un espacio de respeto, porque al final, ya no, es decir, que espero, yo creo que ya después de 14 años, y de tantos años que llevamos juntos haciendo este ejercicio, ya no hay impostura, es decir, nadie está ahí para que, oye, mira este gallo que sabe, o este gallo que es inteligente para sus análisis, oye, este otro, esta galla que mira, mira toda la cultura que tiene para atrás de lectura, y las pone sobre la mesa, ¿sabes qué? No, es decir, cada uno es quien es, y lo más hermoso que puede suceder en esa rueda, es que eso se perciba, ¿no? Que eso ocurra, que eso suceda, esto es como la rosa sin por qué, es bella, porque es bella, y si vamos a explicar por qué es bella, se jodió la belleza, es decir, la cosa tiene que ser, y si no es, tampoco la puedes inventar, es decir, tampoco la puedes impostar, o imponer, ¿no es cierto?, o decretar, entonces, creo que lo más hermoso de esta experiencia, al final, es que se construye, de manera muy silenciosa, de manera muy paciente, una comunidad, lectora, que ama, a los libros, y ese amor, uno tiene que andarlo declarando, y levantando pancartas, sino que simplemente lo que hace, es vivirlo, vivirlo, compartirlo, ponerlo en común, con sus compañeros, y en ese sentido, hay una horizontalidad, ¿no es cierto?, en nuestra experiencia lectora, que yo creo que yo también, promuevo, por mi carácter, ¿no?, yo no soy una persona, tú me preguntabas, ya antes de que empezáramos a grabar, bueno, ¿cuáles son los libros que más te gustan?, las autoras que más, y yo te decía, mira, no me agrada mucho la cultura como del ranking, ¿no es cierto?, de los top five, los top ten, y todas esas cosas, porque lo único que hace, creo, esa manera de aproximarse a lo que sea, no solo a los libros, es reducir, es achicar, es limitar, es incluso ejercitar la canonización, yo creo que a mí por lo menos me interesa exactamente el proceso contrario, así que me gusta mucho más desmontar esa idea, y abrirnos la posibilidad de que aquello que no tenía muy idea que existía, empiece a habitarnos, y me encanta la idea de la serendipia, ¿no es cierto?, de esta idea de, de este como deambular, rastreando, buscando, y dejándose sorprender, para que la serendipia ocurra, tú tienes que igual estar disponible, ¿no?, estar dispuesto a dejarte habitar, en este caso por libros, por autoras y autores, por temáticas, por sensibilidades, incluso por dificultades, porque a mí una de las cosas que yo por lo menos creo que uno va cultivando en el ejercicio lector, es también aceptar las dificultades, aceptar los no entendimientos, incluso aceptar el aburrimiento, es decir, ¿en qué sentido de que de repente te tienes que aburrir 15 páginas, para que en la página 16 descubras por qué te estabas aburriendo, y encuentres ahí un fogonazo, que te, que te, que te, que te hace levantarte, ¿ah?, como, en sentido figurado lo digo, levantarte tu asiento y decir, chuta, porque es como la vida, pues, de la parra, decirle, esto es como decir, no veo más partidos de fútbol, porque son malos y lentos y no sé qué, y resulta que detrás de ese ejercicio está siempre agazapada la posibilidad de que en un córner, no solo haya un gol olímpico, sino la posibilidad de un gol de chilena o un destello, o incluso una jugada que no llega a ser gol, pero que valió la pena verla, valió la pena ser testigo de ella, porque esa sola experiencia es una experiencia estética, es una experiencia que te provoca un gozo, y al final también me gustaría decir que, que esa experiencia cuando vincula lo estético con lo ético, se hace ya como casi imposible de superar, y eso me pasa a mí en general con la experiencia artística, y ya no solo hablo de libros y de estudios. Mira, no te gustan los rankings, pero si uno hiciera el recorrido de tus talleres a través de estos años, tendría un ranking grande, ¿de cuántos? ¿150 libros? ¿140? Si son 20 al año, ¿cuántos van? Ah, ¿cuántos libros hemos leído? Sí. Piensa que en los primeros años leíamos 40 libros al año, así que nunca he sacado la cuenta, pero debemos haber leído, a ver, ¿8 por 4, 300? Hemos leído como unos, por lo menos unos 400 libros. Está muy bien. Pero, 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 pero también es una suma, que no sé si, si diga algo demasiado relevante, tampoco, porque, porque a lo mejor bastaría, a veces, con, con una biblioteca de 15, 20, 25 títulos, incluso, y que en el ejercicio de la relectura, o incluso de no tener un libro, en tu propia biblioteca, esa cosa del libro en movimiento, que también me encanta, es decir, piensa tú que nosotros tenemos librerías, casi siete años, que es como una manera, es una manera de dejar la biblioteca a tu casa, y llevarla a la librería, y ahí ir, sacar los libros cuando quieres, después de devolverlo, a veces medios arrugados, y, o a veces incluso con un boleto metido adentro, de marca página, a veces con una cuenta, ojalá pagá allá, digamos, y que de repente, ha pasado, ha pasado que, libros que uno llevó, y metió un papelito entre medio, después, oye, viene alguien a la librería, y se te quedó esto adentro, se les quedó esto, y te devuelven cosas personales, y es maravilloso, porque te habla también, de lo que es, hacer circular los libros, y yo creo que, cuando nosotros abrimos Lolita, hace siete años, yo me liberé, ya, de algo que venía sintiendo, con los libros, que eran las mudanzas, mover los libros, era una pesadilla, es decir, era cada vez más odioso, más jodido, y hoy día, lo que me pasa, es que acá en la casa, yo, nosotros debemos tener, no sé, no lo he contado, pero, no creo que tengamos, más de cuatrocientos libros, contigo, yo le regalé mil libros, a mi hija Antonia, mi hija mayor, y a mi yerno, ellos son profesores, estudiaron, estudiaron literatura, ambos, y yo sé que esa biblioteca, que la de ellos, ya debe tener como cinco mil, en su casa, pero para ellos, que están en pleno proceso, como, de bullición, así, que hacen clases, son profesores, tanto de colegio, como de universidad, están como receptivos, no es cierto, a que los libros, estén ahí a la mano, bueno, pero, y qué importa, que yo tenga en la casa, no sé, trescientos libros, si aquí en la esquina, vivo a una cuadra Lolita, hay, como dieciséis mil títulos, e incluso, yo hoy día en la mañana, cuando estuve, mira la cosa loca, me voy a parar un segundo, adelante, adelante, es que es para mostrarte algo, digamos, y para mostrarles algo, que mira, yo hoy día en la mañana, fui a Lolita, a ver una cosa, nada que ver, y volví con seis libros, y mañana, claro, y mañana, y mañana los voy a, a devolver algunos, otros me voy a guiar con ellos, mira, me traje, uno nuevo, que sacó, Jaspina Barrera, que se llama, Lilia Nigra, esta chica, una chica mexicana, que es muy buena, me encantó un libro, que escribió, que se llama, Cuaderno de Faros, ella es la, es la esposa, la mujer de Alejandro Zambra, claro, ¿cierto? y, y me traje este libro, no, no hilo abierto, está sellado, pero me interesa su voz, este es un libro, que vamos a leer, el próximo año, en el taller, entonces, lo quise traer, para volver a leerlo, gente normal, de Sally, Rooney, me traje un libro, de David Grossman, La vida juega conmigo, que acaba de salir, que también me interesa, echarle una, una mirada, a este escritor, es israelita, en fin, traje uno, de Renato Cisneros, que, que también me interesa, porque es la historia, de su padre, que es tremenda, es decir, en fin, pero, lo que te quería decir, es que, para aquí, acumular, yo, yo, librero, escritor, lector, acá en la casa, libros, y acá en la esquina, tenemos para, para recubrir a ellos, y lo otro, que también me encanta, yo, yo he sido muy feliz, cuando, por ejemplo, hay un libro, que está agotado, nadie lo vuelve a publicar, lo tengo yo, en una edición vieja, y de repente, alguien va a la librería, porque lo está buscando, hace mucho tiempo, y uno le dice, te lo presto, y, y, y le resta un libro a alguien, y, lo más bonito, es cuando a esa persona, no la conoces, o no tienes una historia anterior, con esa persona, en la mayoría de los casos, y esto lo hicimos muchas veces, y no solo yo, muchos de mis compañeros, también de la librería, de prestar un libro, después los libros, nos llegaban de vuelta, con un regalo, con una botella, con un chocolate, con una carta, con un papelito, de agradecimiento, yo encuentro que, eso es lo máximo, es decir, encuentro que, que cuando, cuando eso sucede, encuentro que ahí está, la magia total, digamos, de, de lo que te decía antes, ¿no? De la comunidad lectora, porque es algo que, es completamente gratuito, es decir, ya, ya, me encanta la idea, de, de ese momento, en que lo que hay detrás, y cuando tenía una librería, la librería tiene que vivir, de los libros que vende, para seguir existiendo, como espacio, pero ojalá siempre tenga también, un espacio, eh, reservado, y, intocable, inmaculado, para todos aquellos encuentros, que no pasan, por esa transacción, que pasan, por otra cosa, pasan, por el amor compartido, por, por esto, eh, y, yo, en ese sentido, y por eso, lo conecto, con lo que tú me preguntabas, de los rankings, eh, a mí, lo que no me gusta de eso, también, es, es porque me ponen un lugar, en el que yo no quiero estar, yo no quiero estar, en el lugar, del que dice, lo que hay que hacer, y lo que no hay que hacer, lo que es mejor, y lo que es peor, eh, simplemente te puedo hablar, desde mi experiencia, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me mueve, pero eso, pero eso no modifica, eh, la posibilidad, de que a ti, te guste otra cosa, o, derechamente, no te guste, o no te toque, o no te pase nada, por lo que yo te estoy proponiendo, entonces, si estos talleres, han persistido, en el tiempo, y hemos generado, esta comunidad, es porque también, esta relación, de confianza, se ha construido, a partir de, de que juntos, vamos descubriendo, y sobre todo yo, cuando elijo ese libro, que mi, mi promedio, de selección lectora, eh, tiene que estar también, un poco en sintonía, siendo yo siempre, ¿no? eh, fiel a mí, a lo que a mí me pasa, en sintonía, con, con lo que ellos quieran leer, y si no, ellos dejarán de ser, eh, talleristas, si ven que, no sé, pues de las 20 lecturas, hay 15 libros, que no les interesa, que no los mueve, que no les pasa nada, y que los cuales, no quieren participar, en esa sesión, de conversación, bueno, solito, eh, me van a decir un día, eh, no, fíjate, sabés que no, no, no quiero seguir, participando en esta comunidad, porque ya no me interesa, la literatura que tú nos propuestas, hasta ahora, afortunadamente, eso me ha ocurrido, y sigue siendo una experiencia, creo, por lo menos para mí, así te diría, en esencia, eh, una experiencia luminosa, que agradezco, porque encuentro que, un oficio, eh, bello, y que me, es decir, el privilegio de tener, 80 lecturas, a la semana, es decir, esa semana en que tenemos sesión, 80 lecturas distintas, de un, de una novela, de un volumen de, de relato, de un ensayo, encuentro que, es un privilegio, o no, de la mañana. En una pregunta, en tiempos presenciales, ¿dónde se realizaba la? En la librería, en la librería, en el, en el subterráneo de Lolita, Lolita tiene dos pisos, el, el primer piso que es la librería, y abajo, tenemos un subterráneo, y en ese subterráneo, eh, teníamos, teníamos, eh, digo teníamos, porque de esto, espero que los que están acá, no me denuncien los, mis talleristas, pero en este minuto, tuvimos que modificar un poco, la escena abajo, eh, justamente porque, como no pueden entrar a la persona, a la librería, hemos tenido que, que aumentar el espacio de acupio, ¿no? De, de nuestros propios libros, está bien bonito abajo, sigue siendo bonito el lugar abajo, pero, está ocupado por más, eh, estantes, digamos, por más, por más, eh, y eso dificulta hoy día, que podamos volver a, a reunirnos, por lo menos ahí, así como está, los grupos de 20 talleristas que somos, eh, eh, y en ese sentido, eh, no sé, me, me hago preguntas en, en voz alta, pero no tengo una respuesta todavía, no sé cómo va a ser el taller de lectura del futuro, el día que la pandemia, eh, remita, y podamos volver a encontrarnos sin riesgo, eh, creo que para eso todavía falta un tiempo, pero sigo pensando que esta experiencia que descubrimos a través de, de esto que estamos haciendo acá mismo, ¿no? eh, ha sido una experiencia, eh, que es cierto que a muchos los cabrea, porque pasan todo el día frente a la pantalla, no es mi caso, yo solo me conecto a la pantalla, eh, en este formato cuando hago mi taller, yo no, yo no me reúno con nadie por Zoom, eh, como que tengo prohibido eso en mi vida, así como me carga, no, no, y si tengo la posibilidad de no hacerlo, no lo hago, ¿me entiendan? ¿no? Entonces, eh, no me agota estar en una pantalla, eh, dos horas con, con nuestro grupo lector, eh, y al contrario, eso ha permitido que talleristas que viven fuera de Santiago, o que tienen dificultades de desplazamiento, eh, en los días de taller, porque a las siete de la tarde, hay hora, es hora de tráfico, o porque están cansados, después de su jornada, lo pueden hacer desde su casa, y yo, eh, desconecto su micrófono, y solo va hablando uno a la vez, y eso además, cultiva el ejercicio de escucharnos, eh, y ese escucha, esa escucha atenta, creo que nos ha permitido, seguir siendo una comunidad lectora, a pesar de la pandemia, y yo diría que incluso, en un sentido, más conectados con lo que leemos, quizás, que lo que estábamos antes, que empezaba la pandemia, a riesgo, un punto de vista, pero, eso es lo que siento, y eso es lo que pienso. Sí, el clima de los talleres es muy importante, ¿no? Hay gente que pregunta cómo acceder, pero yo sé que están cerrados tus talleres, desde hace años. Sí, es verdad, es que, es que, esto no puede ser una, creo yo, imagínate que armáramos grupos de cuarenta, si, no, nos volvemos locos, decir, entonces, yo no tengo tampoco, creo, más capacidad física, de hacer, piensa tú que, de, de un mes, hay una semana, no esta, la semana pasada, de lunes, martes, miércoles y jueves, yo tuve sesiones para comentar, en la tierra somos fugazmente grandiosos, ¿ya? ¿ok? Ya. Esta semana, descansa el taller, pero están todos leyendo, probablemente, yo también, y la próxima semana, de nuevo, lunes, martes, miércoles, jueves, comentamos Gambito de Damas, ¿qué te quiero decir? Cada una de estas sesiones, son con veinte talleres, por lo tanto, y todos participamos, y todos participamos, ¿qué te quiero decir con eso? Yo, lo que sí siento, que, que me gustaría, llegar a hacer en algún momento, es un, y que lo he hecho, lo he hecho, de manera gratuita, por supuesto, en, en, con distintas, en provincias, pero de manera así como, muy selectiva y aislada, me encantaría, eh, generar, pequeñas, instancias de encuentro lector, con gente, en distintas ciudades, en distintas regiones, de distinto carácter, eh, más sencillas en el enunciado, pero que nos permitiera encontrarnos, me ha pasado, he tenido esa experiencia, eh, con grupos pequeños, eh, a partir de, no sé, ferias, del libro, que montan propuestas, en ese sentido, y me encantaría, no sé, dos veces por semestre, tener la posibilidad de, de hacer ese ejercicio, eh, con, con gente, que si no lo hacemos de esta manera, no nos encontraríamos, eh, y yo, y esa, y esa motivación yo la tengo, es decir, si tú me preguntas, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y lo vuelvo a decir, te voy a decir, lo que más me gusta hacer, eh, por lo menos, mientras tenga fuerza, energía, cabeza, es, eh, leer, y, y escribir. Eh, ahora, escribir, y, y me cuelgo un poco de, de probablemente, una inquietud que tiene mucho, escribir encuentro que es un acto muy privado, muy personal, eh, muy difícil, además, muy complejo, eh, que envuelve una cantidad de cosas internas, eh, remueve mucho, y por lo tanto, eh, hacer talleres de escritura, es algo que yo no puedo hacer, no soy capaz de hacerlo, no tengo, no tengo ni, ni el talento, eh, ni la energía, eh, ni el deseo de hacerlo, porque, 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 porque ya con mis propios libros, ya estoy, eh, cubierto, no, no quiero más guerra, es decir, suficiente, no, hacerme, hacerme un poco corresponsable, de las dificultades, de los desafíos, eh, de escritura, que, que, que cualquiera que decide escribir, va a tener que enfrentar, es algo para lo cual, yo no, yo no me siento, ni capacitado, ni con deseo de participar en ese proceso, porque me consume completamente en lo mío, es decir, ya, te he contado antes de empezar, que anoche terminé, eh, la primera versión, ya, definitiva de un libro, que, que estuve trabajando varios años, eh, un libro de conversaciones con Luis Poirot, con el fotógrafo Lucho Poirot, estuvimos cuatro años trabajando en ese libro, eh, y de verdad, anoche, me sentí, sí, sentí una felicidad, pero así, no te puedes imaginar, porque llevaba un tiempo largo, trabajando muy duro, desde muy temprano en la mañana, de las siete de la mañana, a veces hasta las doce de la noche, sin parar casi, sin pausa, eh, y te produce como un, un nivel como de excitación, así, de fascinación, poder ya empezar a entregar ese libro, soltarlo, eh, pero, pero imagínate, que ese mismo proceso, tuviera que vivirlo, o, o, o abrirme a la posibilidad de, de participar de los procesos del otro, o decir, sería un mentiroso de mi parte, si dijera que puedo ayudar a alguien en eso, eh, no puedo, no, no me siento capaz, no, no, a lo mejor si yo no, no estuviera hoy día tan, eh, conectado con mis propios proyectos, también de, de escritura, eh, capaz que tendría la energía, pero, pero no, no es así, eh, yo terminé ahora el libro de conversaciones por mucho, en, en su primera, ya, versión definitiva, ahora viene la fase de corrección final, pero, pero ya estoy, tengo ganas de, tengo ganas de, de, de acometer un libro que también llevo 10 años, trabajándolo, pero que creo que es un libro más chiquitito, más cortito, eh, y me encantaría poder, sentarme y escribirlo ahora así, de una, eh, un libro que en principio se llama, el gol más largo del mundo, eh, y que está hecho a partir, eh, en la historia de un delirio, es decir, de, de, de un gol que en diciembre de este año va a cumplir 50 años que llevan celebrándolo en Rosario, o sea, gente de Rosario, argentina, eh, pero que en realidad lo que me interesa no es lo, lo, lo deportivo, lo futbolístico, lo que me interesa es cómo un grupo de fanáticos lleva 50 años, eh, reuniéndose con ese mismo sujeto que además anotó el gol, que es como su prócer, así va, para, para reconstruir, recrear esa escena, y eso, eh, va a, va a ocurrir en diciembre de este año, la, la versión número 50, a mí me encantaría que para cuando eso ocurra, ese libro esté escrito y ojalá publicado y, y que se llame tentativamente el gol más largo del mundo, pero me encanta eso, y llevo además trabajando hace muchos años una novela, eh, cuyo título, eh, cuyo título, eh, tentativo se llama, eh, traidor, eh, y que me involucra a mí también como uno de los traidores de esa, de su historia, desde el momento que decido escribir sobre ella, soy también un traidor, eh, y me, y llevo también mucho tiempo en eso, y me encantaría el próximo año, poder dedicarme con mucha energía también a, a la escritura de, de ese libro, entonces, eh, de adónde, de la parra puedo, eh, tomar más energía, eh, que la, que la ya desplegada, eh, por eso no hago talleres de escritura, no, ni los voy a hacer nunca, yo creo, la última experiencia bonita que tuve, aparte de talleres de escritura que tuve con talleristas, que armamos un grupo especial, y que algunos de ellos incluso culminó su participación publicando un libro, pero eso fue hace, como te decía, más de diez años, eh, fue en la Universidad Católica, en la Facultad de Literatura de la Católica, de Letras, digamos, eh, en donde me invitaron, no me acuerdo qué año, me pierdo, puede haber sido por ahí por el 2013, trece, creo, eh, 2013 o 2014, 2013, yo creo, me invitaron como escritor residente, y tuve que hacer dos cursos, uno fue un curso de, de literatura y crónica, de la crónica como género literario, eh, solo para estudiantes de, de la Católica de Letras, era un grupo de, no sé, de quince estudiantes, y fue una experiencia muy, muy linda, muy, muy linda, eso yo creo que fue como el último, ahí sí tuve que meterme con la escritura de ellos, eh, eh, y, y lo pasamos muy bien, así que, eh, pero, pero, y, y me encantó que ellos descubrieran, eh, si es que no lo sabían ya, que la crónica, eh, es un género que tiene un, un estatus de literatura, eh, sobre todo cuando se la trata con amor, con cariño, digamos, con, 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 eh, y cuando se descubre, además, a muchas cronistas y cronistas, eh, mujeres y hombres, que a lo largo de la historia, han desarrollado este género, y que además está súper disponible, está editado el género de la crónica, en, en, en formato literatura, eh, y me encantó poder hacerlo ahí, en una, en una facultad donde durante muchos años, creían que la literatura se dividía en novela, cuento, ensayo, dramaturgia, y no salían de ahí, es decir, pensaban que la literatura era un corset, digamos, y que había que, ah, meter como en un casillero, ah, a qué corresponde esto, ah, no, esto es novela, ya, listo, y los géneros híbridos, todo lo que se desprenda de la memoria, el mismo género de la crónica, que es como un ornitorrinco, como dice Villoro, ¿no? Sí, tu último libro. Eh, sí, ese lo publicó Overall, el año pasado, ¿no? Sí, claro. Ya me perdí. Eh, sí, ese es un libro que me gusta mucho, se llama Álbum de Crónica, y, y, y me detengo en, en él, sobre todo para, eh, reconocer a los editores, es decir, a, a Overall, eh, Overall es un sello independiente, trabajan con una, con una dedicación, con una seriedad, eh, con un amor a los libros que ellos publican, eh, para mí fue un, un orgullo, así como un honor, eh, hacer un libro con ellos, eh, agradezco tanto a, a, a Andrés Floriz, ¿no es cierto? eh, y por supuesto, eh, a su esposa, ¿no es cierto? a Daniela Escobar, a su mujer, eh, encargada del diseño, eh, también a Mario Verdugo, que sé que participó en el proceso de, de edición, y, y fue una experiencia muy linda, eh, entonces, un libro que reúne, ahí sí tuve que hacer como una selección de crónicas, que formaran parte de un volumen, crónicas que ya eran parte de libros anteriores, que las reescribí, que las corregí, crónicas inéditas algunas, eh, eh, me encantó trabajar con ellos, y de hecho, el libro de, del gol más largo del mundo, eh, cuando esté, lo va a publicar Overall, y el libro de, conversaciones con Poirot, lo va a publicar, eh, Wethers, eh, ellos van a ser los, los editores, así que ha sido bonito trabajar con ellos también, Planeta acaba de publicar una nueva, y final, edición del empampado Riquelme, entonces, nada, ha sido como bonito, ir explorando esa experiencia con otros editores, eh, eh, y descubrir que en el mundo editorial, eh, que se demoniza mucho, no es cierto, que son todos, se suele decir, o, o, o unos negociantes, o unos amantes del libro, sin noción de buena gestión, yo creo que eso no es así, está lleno de editoriales independientes, hoy día, que trabajan muy bien, las gestionan con mucha responsabilidad, eh, y yo creo que tienen que ser conscientes de que es mejor sacar menos libros, pero con, 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 con dedicación, para que esos libros funcionen, y no una cantidad infinita, ¿no es cierto?, de título, eh, echado a la cundidora, eh, que a la larga no solo no te garantizan que el proyecto, eh, funcione, sino que además, eh, yo creo que debilitan a los propios autores en sus posibilidades de sacar el mejor libro posible, en lo que uno espera de un buen editor. Mira, hablemos un poquito de Lolita, ¿no?, de la librería, que es bonito, probablemente, mucha, gran parte de la gente que está escuchando la, la Wicca ya, eh, sería bonito que contaras cómo están trabajando, a mí me recuerda librerías pequeñas, bellas, me recuerda una librería en Lawrence, Kansas, que se llama The Raven, del Cuervo, que tenía, que tiene algo muy bonito, y que, yo pensaba en este lector que eres tú, ¿no?, que en The Raven, los libros seleccionados por la, y leídos por las dueñas, que tienen, tienen una señal, o sea, son libros leídos, y recomendados, digamos, y tienen además las críticas literarias, el libro viene con las críticas literarias que han aparecido, que es un poco lo que hizo después la Central, en Madrid y en Barcelona, ¿no?, que es poner una etiqueta recomendada por la Central, o el mesón de Antonio Machado, que es un mesón de recomendaciones, de novedades, digamos, que uno sabe que no se pierde, y lo peor, uno se tienta, no pensaba poner un sello Mach, a los libros, que no, 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 una vez pusimos un sello, que en Buscas tiene mi apellido, un sello de la librería, porque somos un equipo, somos un equipo de libreros, y por lo tanto, sí, pusimos un sticker, pero ¿sabís qué? Era una joda, Marco Antonio, porque no, en serio, porque había, después no sabía, costaba despegarlo, ¿qué pasa si lo pones sobre el plástico, el retractilado, y después lo sacás? Bueno, en fin, tenía una serie de dificultades prácticas, pero yendo al fondo de lo que tú planteas, fíjate que yo creo que la pandemia, nos obligó a acelerar un proceso, que veníamos así como imaginando, pero que nunca sospechamos, que íbamos a tener que resolverlo en cinco meses, en seis meses, la pandemia, no sé si esto, se desata en Santiago y en Chile, en marzo del año pasado, y en ese momento estuvimos cerrados, a Machueta, pero un mes sin abrir, todos escondidos en nuestras casas, ¿no es cierto? Y eso nos sirvió para ir imaginando, bueno, qué hacíamos, digamos, y en ese ejercicio, tuvimos que acelerar la tienda online, que ya la veníamos como dibujando, dibujando, hoy día, puedo decir con mucha, así como con mucho orgullo, así como, oye, inauguramos nuestra tienda en septiembre del año pasado, con cinco mil títulos, nos habíamos propuesto que no lo íbamos a abrir, mientras no tuviéramos arriba cinco mil títulos, así que tú te metieras y sintieras que había, como una diversidad, hoy día llevamos arriba trece mil quinientos títulos, y todos los meses vamos subiendo y cargando, y ya nos estamos acercando a la cifra de los libros que objetivamente tenemos en la tienda física, es decir, que son como dieciséis mil, creo, quince mil y tal, lo bonito, lo bonito de eso, es que nos ha permitido darnos cuenta de una cantidad de libros que teníamos, y que tú físicamente no los encontrabas, es decir, o no los podías poner en los mesones, estaban medio ocultos, entonces hoy día, esa tienda te permite, por ejemplo, recorrer la sección de poesía, que es menos concurrida que otra, pero que es muy significativa para nosotros, y resulta que tenemos, no sé, mil libros de poesía, ochocientos libros de poesía, y así, de ensayo, no sé, dos mil, en infantil, que es un universo también muy bonito, donde cada vez se edita mejor, más y mejor, claro, así tenemos un universo de libros, entonces, eso te permite que la gente de repente pueda vitrinear en la tienda, ¿no? librerialolita.com librerialolita.com y se meten, vitrinean, eligen, ven qué cosas están disponibles, cuáles están agotados, y después llegan acá a la librería, muchos vienen, algunos compran directo, porque están afuera, porque leen más cómodo, pero hay otros que vienen, y dicen, oye, vi en la tienda, tienen tal libro, me gustaría, y tenemos un sistema, un sistema como este, del mesón, donde tú no entras, pero puedes pedir libros, comprar ahí directo, en un horario acotado, mientras estemos en fase 2, de lunes a viernes, ¿no es cierto? De 11 a 2, después hay almuerzo, y de 3 a 6, y te diría que ha sido re bonito, que como se viene aquí abajo de la casa, hay una panadería, y la gente, todos vamos a comprar pan, le hacemos cola, y tranquilo, con la distancia, bueno, en Lolita, pasa más o menos lo mismo, es decir, se ha hecho un hábito, que si hay alguien delante tuyo, tenés paciencia, esperá, y la persona tiene derecho a preguntar, a consultar, y hasta ahora, ha sido una experiencia, muy llevadera, es decir, muy llevadera, y estamos pensando, pensando, que un siguiente paso, que no sé cuándo, lo vamos a poder montar, es el agendamiento, es decir, que las personas puedan, agendar en un momento, una visita, entrar a la librería, por 40 minutos, pero una persona en la mañana, una persona en la tarde, muy acotado, pero cuándo podamos hacer eso, no es el momento, es decir, eso va a ser, cuando, cuando no sé, será, si las condiciones lo permiten, en octubre, en noviembre, no sé, pero, 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 no nos abruma, ni nos aflige, ni nos angustia, la posibilidad, de que eso se demore, todo lo que tenga que demorarse, porque hay algo, en lo que hemos sido inflexibles, en nuestra librería, nosotros no hemos querido, exponer, a nadie, de los que nos visita, y a nadie, de los que somos parte del equipo, a la posibilidad, así como, a la posibilidad, de un contagio, en una situación como esta, es decir, preferimos, diseñar, cualquier otra metodología, pero no, lo que he visto, en muchas librerías, y que no lo comparto, de aforos, limitados, pero con circulación, sin mayores restricciones, y lo encuentro, lo encuentro, peligroso, para los que van, peligroso, para los que trabajan allí, y lo encuentro, y lo encuentro peligroso, para, para, para el, para el contexto, en el que estamos, es decir, no, no podemos perder de vista, lo que está pasando, en Sudamérica, es decir, la OMS, así como celebra, que haya habido, un día sin víctimas fatales, no sé, en Reino Unido, y en España, del mismo modo, te está diciendo, en Sudamérica, está pasando, estamos metidos, en una zona, ya sea por razones, de hacinamiento, de dificultad, económica, podemos encontrar, muchísimas razones, pero, no está el horno, para ese bollo, y Lolita, y Lolita, tiene que ser, parte de esa, de esa cultura, de esa cultura, como, cuidadosa, de autocuidado, y de cuidar a quienes, en el fondo, forman parte, de nuestra comunidad, entonces, tú dices, pucha, me muero por entrar a la librería, pucha, pero, vieja, no, 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 no es el momento, no, busquemos una manera, de que la librería, siga viva, pero sin que tú, y nosotros, en el fondo, corramos un riesgo, innecesario. Librerialolita.com, se nos acabó el tiempo, Francisco, y quedaron un montón, de preguntas, en el chat, sobre la editorial, sobre todo, preguntas, sobre el, el escribir, uff, era como para otro, otro programa, será en la próxima temporada, será cuando, publiques, y podamos, recomendar tu libro, sí, claro, podemos, podemos hablar del, del libro de, de Lucho, de conversaciones con Lucho, que me tienen, cuando salga, nos juntamos, sí, oye, muchas, muchas gracias, a todos quienes se conectaron, porque, finalmente, en las, en las mismas preguntas, que va a hacer, y en tener la energía, y el ánimo, de escuchar, queda tan de manifiesto, que la comunidad, de lectores, no somos, no somos pocos, y, y, y nos gusta, y nos importa, mantenernos conectados, y mantenernos reunidos, así que, yo te agradezco mucho, el, el convite, de verdad, eh, y la posibilidad, de poner en común, algo de la experiencia, que hemos desplegado, desde hace ya, catorce años, con los lectores, y, desde, no sé, casi sesenta, desde que nací, eh, en sintonía con, con algo tan bello, como es, como es el libro, finalmente, mira, te voy a mostrar algo, antes que, ¿qué, qué? es que, mira, 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 es que, es que, es que, es una foto, que me regaló mi mamá, hace un tiempo, eh, y estoy leyendo, Alibaba y los 40 ladrones, por supuesto, no sé leer, estoy mirando, pero, es que, es una foto, que me acompaña, porque, porque me da energía, eh, me transmite una energía, muy bonita, y le agradezco tanto, a mi vieja, eh, que me haya regalado, esta foto, así que siempre me acompaña, aquí, buena portada, saludos desde Puerto Aysén, también, ay, qué buena, saludos desde todo Chile, hagamos algo, escriban, escriban a, a franciscomoat, arroba gmail.com, y, y vemos la posibilidad, de repente, de hacer pequeñas, pequeñas experiencias, con, con la provincia, eh, así de manera, de manera virtual, cosas chiquititas, sencillas, eh, que no se pongan mayor complejidad, y, y a la universidad, eh, a Lorena, aquí, a todos los que hacen posible que esto suceda, muchas gracias por la energía puesta, eh, y que sigamos haciendo actividades de esta naturaleza, porque estamos en eso. Gracias. en nombre de la universidad, un honor, en esta segunda edición de la cátedra siglo XXI, maestros y maestras de talleres de lectura y escritura, eh, por el éxito del año pasado, repetimos esta iniciativa, y como dices, son, eh, muchas, las personas, que tienen, eh, este encanto por la literatura, y ganas de conectarse con un talento, eh, tan, eh, creativo, eh, tan significativo como el tuyo, así que los agradecidos somos nosotros, desde luego, exploremos, muchas gracias, gracias a Zoom, y a esto de la, de la, eh, hemos podido llegar a regiones, al extranjero, y hemos podido abrir una puerta a muchos seguidores, que antes me tenían, eh, este acceso tan cercano y tan directo, a, eh, siempre como tú, como Marco Antonio, y todos quienes nos han estado acompañando, en las sesiones de esta cátedra siglo XXI. Bueno, por mi parte, despedirme, dejar los invitados a todos, para la sesión del próximo miércoles 9 de junio, a las 12 horas, ahí está invitado Matías Rivas, les que Marco Antonio, Francisco, que tengan una gran semana, y a todos, invitadísimos para el próximo miércoles, confirmaciones, en extensión cultural, arroba, UFT, y a todos. Muchas gracias, y aprovecho de mandarle un beso a Alejandra Carmona, y que por favor se lo transmite a su madre, supe que la vi por ahí, que estaba, eh, su mamá, vivía en la costa, eh, fue parte del taller, ahí está, Alejandra Carmona Canovio, eh, mándale un beso a tu mamá, una mujer maravillosa, eh, que vive en la costa ahora, también, lectora, entrañable, a través de ella simboliza a todos los maravillosos lectores que hoy día se conectan, es que eso. Y a Lolita, gracias. Y a Lolita, sí, nos encontramos aquí en Zoom, en Lolita, donde sea, pero nos vemos muy pronto. Ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.